Buenas tardes amigos, el siguiente tutorial será de la canción Se va muriendo mi alma, ahora en acordeón de sol Ya lo habíamos hecho en acordeón de fa y tono de la bemol, ahora en acordeón de sol Comenzamos en velocidad normal, después vamos explicando Ok, lo hacemos en velocidad más lenta ¡Gracias! Ok, seguimos alentando el ritmo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya entramos en el acorde de si menor Do Si La menor Y sol Ok, lo hacemos Continuamos Si Mi menor Re Do Si Do Esa figura se repite Otra vez Dos veces Dos veces Dos veces Continuamos Ok, lo volvemos a hacer Dos veces Voy noche Tira Si Presidente Dos veces Tira 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 ok lo hacemos la bemol con su mi bemol ok amigos y este fue el tutorial de se va muriendo mi alma en acordeón de sol no se olviden suscribirse a mi canal en la parte superior derecha de su pantalla muchas gracias hasta luego